Mariana, ¿se ven buenos esos pantalones? ¿De qué están hechos? Está hecho con fibras naturales certificadas. ¿Qué son las fibras certificadas? Son fibras de origen vegetal con un circuito de producción respetuoso con el medioambiente, como el lino, el modal o el tencel. ¿Y eso se nota? Claro, se nota en que ayuda a mantener el equilibrio ambiental. ¿Por qué? Porque hace la producción más responsable y sostenible, reduciendo el uso de materias primas y energía. Viste más verde que ayer en falabela y en falabela.com